Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alessandra Medrano, estoy nuevamente con ustedes en Gamarra TV y nos ubicamos ahorita en la Galería Coqueta de Gamarra porque vamos a presentar la tienda L.N. Jeans que está ubicada en el semi-sotano, en la tienda 007. Y bueno chicos, llegamos a la tienda L.N. Jeans y les voy a mostrar parte de la colección de primavera-verano. Por ejemplo, tenemos este enterizo que vemos acá del maniquín, que tiene unos detalles como los bolsillos ya que nosotros a veces necesitamos cosas de que poner, de que guardar. Y nada chicas, está a un precio accesible para ustedes, así que apórense en comprarlo. También tenemos este jean a la cintura en color blanco que tiene unos detallitos de rasgados y también lo puedes encontrar en diferente color. Por ejemplo, también tenemos este jean que lo puedes combinar con cualquier prenda. Todos estos jean a tan solo 75 soles y también lo puedes encontrar por mayor. Tenemos esta blusita que es también como que te queda en la cintura y lo puedes combinar por ejemplo con el jean a la cadera. A tan solo 55 soles y también hay precios por mayor. Y también tenemos estos tops que están regios y en diferentes colores. Y estos shorts a la cadera, tan solo 55 soles. Chicas recuerden, si nos quieres buscar por Facebook está como LNY. Y si nos quieres visitar está como en el centro comercial, la coqueta de Gamarra. Semi sótano en la tienda B07. Chicas, no se pueden perder estos superprecios, estos supermodelos a un precio accesible específicamente.